¿Ser o no ser? Es O'Higgins el que va a Lancagua al campo de juegos. Me refiero a cómo jugar en el campeonato, si con los titulares o una mezcla. Una verdadera premonición de los hombres O'Higgins. Atención muchachos, los primeros minutos. Ahí va la U con un equipo mixto, con más cara de suplencia que titularidad. Ya una gruesa delegación está en San Pablo. Miguel Ángel Russo, Héctor Hugo Castañeda, con Luisa Barca, Silvani, Aníbal Pinto, José Luis Sánchez. Un equipo competitivo, pero que no pudo, con unos O'Higgins realmente inspirados. Bueno, el juez le decía a los capitanes Wilson Rojas y Luis Murray que tuvieran cuidado con algunos pitos que había, tipo árbitro, que había detrás de una tribuna. Para que no se confundieran con los cobros. Con Jaime Toro. Con Jaime Toro. Y se decreta penal de David Reyes y Ernesto. Así es, en el minuto nueve. Ahí lo están agarrando y ahí lo toman y realmente lo desestabilizan con un, como tirón con ambas manos. La imagen le da la zona en fuerza. Exactamente. Hay agarrón de David Reyes a Núñez y el propio... Núñez. Mario Núñez. Es el que lo ejecuta a minuto nueve de la primera facción. Y O'Higgins que comienza ganando. Y la celebración de Roberto Rojas. El arquero de Filles. Y el joven, Mario Núñez. Otra vez el elenco rancaguino, la pelota sobre el área, dos minutos después. Mario Núñez y Fred Galloso. Qué golazo, ¿ah? Uno de los buenos goles de la fecha. La agarra de aire con el empeine y la clava. Lejos del alcance de Aníbal Pim. Aquí el boteo. Y después la pelota que viene hacia él. Y después de un bote la toma en forma plena con el empeine. Y la clava. Lejos del alcance de Aníbal Pim. ¿Cuántos minutos? Once. Bueno, ahí estaba lo de los... Atención con los primeros minutos que decía el hombre de O'Higgins en el turno. Quiroga, Silvani y la zurda junto al poste de Roberto Rojas. En una llegada de la U. Víctor Hugo Castañeda. Silvani. La pelota que pasa. Mardones me parece que cobra mano, ¿ah? Mano penal cobra el señor. Ahí está. La mano yo creo que es absolutamente involuntaria. ¿Rodrigo Pérez? Como digo también. Incluso la pelota se levanta en la cancada. Y antes de que la pelota llegue está el jugador Rodrigo Pérez con la mano levantada. Y hay una curiosidad, Tito. Ejecuta Patricio Mardones. La pelota pega en la raya del área chica. Se le levanta Ricardo Rodríguez. Atención que hubo en otro partido un penal igual. Hay atención con las canchas ahí. Esa raya de cales del área chica. Dos a uno se pone la U y va en procura del empate. Segundo tiempo. David Reyes, Mardones, Quiroga junto al poste. Otra vez la U. Que fue pillada de contragolpe. Aquí viene la acción. Gran pase el Tata Martino. Gerardo Martino de Cuchara y Clarence Acuña. Golazo, ¿ah? Golazo. Y tuvo suerte en ese sentido Clarence Acuña porque hace todo lo aconsejable. Y la pelota pasa entre las piernas de Aníbal Pinto. Es gol. Absolutamente válido. Como con el empeine y un poco el borde externo. La cucharea sobre la defensa de la U. Para el cabezazo. Para el empate de Clarence Acuña. Y el vuelo triunfador de Roberto Rojo. Víctor Hugo Castañeda. La U atacó. En eso no hay nada que reprochar. El elenco azul que se jugó sus cartas. Pero la mataron de contragolpe. Aquí infracción de Cristian Mora. Tarjeta amarilla. Tiro libre que va a traer consecuencias. Lo hizo. Golazo, ¿eh? Rodrigo Pérez. Dos pasos hace nada más. Y la empalma con pierna izquierda. La pone justo sobre la barrera. No alcanza Aníbal Pinto a reaccionar. Y es el 4 a 1. Como para no creer, ¿eh? Siguió atacando Universidad de Chile. En un paso hacia atrás. Y aquí. Hacía 10 minutos que había echado Golgo. Y acá hay. Atención. Hay muchas cosas. Primero. Una falla de Roberto Rojas. Segundo. Hay penal de Roberto Rojas que agarra Golgo. Ahí tenemos. La roba Golgo. Ahí lo agarra desde atrás. Roberto Rojas penal. Ahí se le escapa la pelota. Pero. Quién sabe si sale, ¿ah? Tiene que salir en forma completa, ¿eh? Ahí está. No. No sale en forma completa. Por lo menos. Desde este ángulo. Se precisa de que. Pero ahí hubo muchas fallas. Tanto el guardalina como el ángel. Porque hubo. Primero hubo un penal. Después la pelota. Parece que no salió. Y finalmente le mostró tarjeta amarilla a Golgo. Por reclamo. Y que después le va a costar la roja. Ahí va Golgo. Agarra. A Rodrigo Pérez. Le muestra nuestra amarilla. Y se va. Algo le dijo que el gran Rodrigo Wolven. Y se ha expulsado. Diez minutos. Jaime Toros no. No partió con las tarjetas. Sino que le muestra la roja aparentemente después de escuchar algo. Fred Galloso. La gran figura de O'Higgins. Y ahí hay una entrada muy fuerte. Cristian Mora. Sobre la espalda. De Wilson Roja. Ah, bien. Ese es un hachazo, ¿ah, mis? Hay intencionalidad. Hay todo lo que está especificado. Después número dos con estos veroles, ¿ah? Final de parte. ¿Están capacitados para los dos frentes? ¿Tienen plantel? Bueno, sí. Creo que este es solo un espejismo del rendimiento del plantel de la U. Creo que nadie estuvo en su nivel. En lo personal creo que no rendí de acuerdo a lo que vengo haciendo. Bueno, yo creo que a eso se debe este 4-1. Y para nada es el verdadero rendimiento de la U. Su gol fue un golazo. Sí. La empalmé fuera del área. De empeine. La agarré llenita y gracias a Dios se metió donde se tenía que meter. Y bueno, fue un golazo. Uno de los mejores goles que he hecho durante mi etapa profesional. Y estoy muy contento. Lo doy gracias a Dios. Y feliz por este triunfo. ¿El mejor partido aquí en este campeonato? Sí, ha sido el mejor partido que hemos tenido en todas las líneas. Y menos mal que se nos dieron los goles también. Porque a veces nos estaba faltando esa pizquita de suerte para ganar el partido. Parece que se toma muy en serio cada gol. ¿Cómo lo celebra? Bueno, yo creo que es importantísimo. Imagínate, se convierten tanto en una carrera que cuando se hacen es bonito festejarlo.